Siguiente. Al principio no aspires a tener balance, aspira a tener resultados. Al principio para sacar un negocio adelante no existe el balance, chicos. ¿Por qué? Porque al principio tienes que compensar con números lo que te falta en habilidad. Al principio son parte de ser, ya hay que pagar el precio de ser principiante y no tenemos que tener miedo. ¿Ok? Para mí eso es importante. Y número ya para empezar a cerrar y concluir. Aquí aspiren a ser disciplinados y no motivados. Aspiren a ser gente disciplinada versus gente motivada. La gente motivada es muy irregular. Es muy inconsistente. No acaba lo que empieza. No cumple su palabra. Esa es la gente que está siempre dependiendo de la motivación. En la motivación. Yo siempre escribo como, la motivación es como si fuera una línea de cocaína. Te da el high en su momento, pero después en el bajón. Ah, el lunes de bajón. Ya están tragando, ya están haciendo nada. Ya están el lunes de bajón. Hasta lo ponen en los memes. El lunes de bajón. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Todo lo que habías construido ya. Ya, porque ya llegó una emoción. Ya llegó algo. Ya ya está. Hace frío y mejor cae. Entonces, aquí aspiren a ser disciplinados porque tener un negocio digital millonario va a requerir que tú seas un líder disciplinado. Vas a tener que ser consistente. Vas a tener que hacer inversiones. El dinero requiere disciplina. Una de las disciplinas que te va a hacer generar mucho más dinero es tu capacidad de invertir. De invertir en tu cerebro. Y te lo repito, ¿por qué? Porque la repetición es la madre de la maestría. ¿Ok? Entonces, la disciplina de invertir. Desarrollen. Desarrollen su capacidad de estar cómodos con incertidumbre. De estar cómodos con el riesgo. Esto es que es crítico, chicos. Acuérdense, no hay recompensa sin riesgo. No hay. Tenemos que abrazarla. No pasa nada si tienes miedo. No pasa nada si no eres suficientemente bueno todavía. No pasa nada si no, en tu mente no puedes ver cómo esto va a ser posible. Para ti eso es irrelevante. Lo que más importa son tus valores. Es tu carácter. Es tu disciplina. Es tu coraje. Es tu capacidad de ser asertivo, de valorar, de ver. Cuando veas la oportunidad, te me vas como yo les digo a mis alumnas. Te me vas como tiburón blanco. Cuando veas la oportunidad, te me vas como tiburón blanco. Y mi último, aquí el objetivo. El objetivo es aumentar el peso que tú puedes cargar. El objetivo es que tú puedas aumentar el peso que puedes cargar en la vida sin desmoronarte. Sin desmoronarte. Porque hacer dinero va a requerir que puedas cargar más responsabilidades. Es que es así, chicos. Es que es así. Y para concluir, ya no pierdas tiempo. El tiempo es lo más valioso que tienes después de que inviertas en tu cerebro. El tiempo. Ya no esperes. Ya no pierdas tiempo. Ay, en lo que te llegue el dinero. Ya no pierdas tiempo en lo que te sientes listo o lista. Mucha gente pierde tiempo. ¿En qué? En no saber. Me estoy esperando a sentirme segura o seguro. Me estoy esperando a que me caiga ese dinerito. Me estoy esperando. Se esperan y se esperan y se esperan y ese tiempo. Y en lo que tú estás esperando, tu competencia se está entrenando y se está preparando. No me pierdan tiempo, chicos. No hay tiempo que perder. La velocidad da muchos rendimientos. Da muchos rendimientos. Es el más veloz. Tienes que ser inteligente. Hay un dicho que me encanta, ¿no? Que te dicen. No, no trabajes más duro. Trabaja más inteligente, ¿no? Que nos han dicho. Todos hemos escuchado. Pues aquí yo estoy para decirte. Los dos. Es importante que trabajes inteligente. Sí, pero también más rápido. ¿Por qué? Porque tu competencia está siendo los dos. Está trabajando inteligente, pero también está trabajando duro. La ética de trabajo es imperativa. Es decir, es muy importante. Tenemos que tener una extraordinaria ética de trabajo. Mucho coraje para poder sacar algo adelante. Entonces, para mí, chicos, esto es lo más importante. Lo más importante que te va a ayudar a genuinamente sacar adelante un negocio millonario. Que tengas esta fortaleza, que aspires a tener estas disciplinas mentales. Y qué mejor que hacerlo de la mano con alguien. Muchas veces cuando todavía nosotros no somos lo suficientemente fuertes para pensar correctamente, para tener un plan y ser consistentes. Es importante un mentor. Es importante que alguien esté de la mano con nosotros. Y se los digo porque esa es la clave de mi éxito, los mentores, honestamente. Honestamente. Por eso creo tanto en ellos. Y por eso creo en tanto. Es pensado y estoy feliz. Ahorita me enseñó Behind the Scenes. Me dijo, oye, Cory, checa, checa lo que preparé para mi gente. Y guau, yo, bueno, Max, es increíble. Y hasta le pedí, le dije, por favor, por favor, te lo compro. Me puedo inscribir. Yo me quiero inscribir. Yo me quiero inscribir. O sea, yo me quiero inscribir. Entonces, chicos, aquí lo que les quiero decir, además, y una sorpresa que les tengo hoy, es ahorita, obviamente, viene My Friend Spencer a hacerles una oferta súper sexy, súper irresistible, que yo ya me inscribí atrás, hoy voy a ser alumna de él. Y además de eso, le dije, friend, ¿qué te parece que a toda la gente que sea decisiva, yo amo a la gente decisiva? Porque el dinero ama la velocidad. Entonces, ¿qué te parece que a toda la gente que sea decisiva, y diga sí a esta sexy oportunidad? Yo le dé como bono, porque se inscriban durante este evento, dos llamadas de coaching a tu gente, para fortaleza mental, para fines emocional, y por supuesto, compartirles muchos hacks de marketing y ventas, que también he aprendido, porque sé mucho de eso, para toda la gente que se inscriba. Entonces, chicos, aquí viene Sven, viene una oportunidad súper, súper grande, masiva, muy buena, muy completa. O sea, ustedes la van a ver, y para toda la gente que diga sí, y que sea decisiva, y que tenga ese coraje de pararse y de tomar acción, no nada más van a tener todo lo que ahorita Sven les va a decir, sino que adicionalmente van a tener conmigo dos llamadas de coaching grupal. Y chicos, esto no lo doy, casi en nada, casi en nada. En mis mentorías que valen 20 mil dólares, que yo tengo un mastermind que se llama Mujer de Poder. Entonces, es de mucho valor, y para mí va a ser un honor y un privilegio poderles servir de esa manera y apoyarlos a que se sostengan internamente y mentalmente fuertes para que puedan conquistar sus metas. Porque para mí, el activo más valioso es su fortaleza mental. Porque todo lo demás se aprende, lo aprendes, pero la fortaleza mental que te hace que seas resiliente, que tengas carácter, que trabajes, que si fracasaste te vuelvas a levantar, que si vendiste uno o vendiste cien, tienes la capacidad de sostenerte y de manejarte, que te sostienes bajo presión, que tienes esa capacidad de no derrumbarte cuando la presión se pone alta, porque adivinen qué, las grandes cosas vienen con presión. No me busquen no estar estresados, no, al contrario, busquen la presión, porque la presión hace el diamante. Está bien estar, qué bueno, pero busquen ser fuertes. ¿Para qué? Para que esa presión no te desmorone y no te destruye. Chicos, un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. De sostenerte y de manejarte, que te sostienes bajo presión, que tienes esa capacidad de no derrumbarte cuando la presión se pone alta, porque adivinen qué, las grandes cosas vienen con presión. No me busquen no estar estresados, no, al contrario, busquen la presión, porque la presión hace el diamante. Está bien estar, qué bueno, pero busquen ser fuertes. ¿Para qué? Para que esa presión no te desmorone y no te destruye. Chicos, un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Aquí con ustedes.